Mi madre sueña con tinajas de barro y tejas de musgo, sembradas en el ayer del pueblo. Despiertas sonrisas tempraneras en amaneceres de cafeto y cocinas de leña. Ella es mujer de estancia inconclusa, sonrisa de orquídea silvestre, súbito vuelo de diánagas, haciéndose al viento. Mi madre sueña más allá del jocotal y la jacaranda. Destinataria de miles de velos, silencio reposado en noches de incontable espera. Hacedora de dulces consejos cuando la incertumbre ensombrece la casa. Mi madre es mujer y hombre criando a su hijo, prolongación del esfuerzo y esperanza. Mujer, ella toda, en la inmensidad de lo incontenta, incontestable. Mujer, ella toda, en la inmensidad de lo incontenta, incontestable. Mujer, ella toda, en la inmensidad de lo incontenta. Mujer, ella toda, en la inmensidad de lo incontenta. Mujer, ella toda, en la inmensidad de lo incontenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!